Hola amigos, soy Sandra Valencia Manager, el último toque con mi grupos estilistas profesionales ofrecemos los siguientes servicios, color, balayaje, cortes, tratamientos, barbería y los mejores productos orgánicos y vegan. Barra diagonal llama hoy para hacer una cita 313-843-8089, dirección 2336, Junto en Avenida Detroit, Michigan, 48209. Hola amigos, soy Sandra Valencia Manager, el último toque con mi grupos estilistas profesionales ofrecemos los siguientes servicios, color, balayaje, cortes, tratamientos, barbería y los mejores productos orgánicos y vegan. Barra diagonal llama hoy para hacer una cita 313-843-8089, dirección 2336, Junto en Avenida Detroit, Michigan, 48209. Hola amigos, soy Sandra Valencia Manager, el último toque con mi grupos estilistas profesionales ofrecemos los siguientes servicios, color, balayaje, cortes, tratamientos, barbería y los mejores productos orgánicos y vegan. Barra diagonal llama hoy para hacer una cita 313-843-8089, dirección 2336, Junto en Avenida Detroit, Michigan, 48209.